El director técnico del Inter Miami analizó el presente del equipo y detalló las charlas que mantuvo con la pulga antes de firmar con las garzas Inter Miami, dio un giro radical en el último tiempo tras fichar a Lionel Messi y otras figuras de renombre internacional como los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. Desde su desembarco en Fort Lauderdale, la franquicia rosa y negra pasó de ser la peor de la conferencia este a ganar la League Cup. Llegar a la final de la US Open Cup, miércoles 27 de septiembre, ante Dynamo Houston, y soñar con la clasificación a los playoffs de la MLS, otra pieza importante dentro de este resurgir de las garzas fue su nuevo director técnico, el argentino Gerardo Martino. Durante una entrevista concedida a The Athletic, el estratega Rosarino contó detalles de las charlas que mantuvo con el siete veces ganador del Balón de Oro antes de recalar en los estados. Estados Unidos, planteó en que se parece el, 10, a estrellas del baloncesto como LeBron James, Michael Jordan y Kobe Bryant, habló de su vínculo con David Beckham, uno de los principales propietarios de la institución, y cómo es trabajar con su hijo dentro del cuerpo técnico, en el contacto periodístico con el citado medio, el ex Newells y Barcelona fue consultado sobre cómo figuras del baloncesto como Michael Jordan, Kobe Bryant y LeBron James o Zinedine Zidane. En el fútbol han evolucionado con el correr del tiempo y le plantearon si esos casos eran comparables con el del campeón del mundo en Qatar 2022. Creo que sí porque todos esos atletas tienen una mentalidad similar. Es una mentalidad que no ha cambiado desde los 17 años hasta esta etapa de su carrera deportiva. En ese sentido, eso es lo que todos estos atletas tienen en común. La forma en que compiten La forma en que siempre intentan ser los mejores En Algunos casos se trata de deportes individuales y también de deportes de equipo. Pero siempre están intentando ser los mejores, mejorar sus equipos y mejorar a sus compañeros. Más tarde, añadió, luego está su capacidad intelectual para interpretar cada etapa de su vida y dar lo mejor de sí en esos momentos. Se dan cuenta de cómo pueden maximizar esas facetas porque uno no es el mismo jugador con 20, 25, 30 o 35 años. Nadie alcanza estas alturas privilegiadas sin tener capacidades intelectuales de primer nivel. Se dan cuenta por sí solos de dónde se encuentran, cómo pueden contribuir, qué deben hacer para ser los mejores. Lo hacen fácilmente a lo largo de sus carreras. Lo hacen muchas gracias. Gracias.